¿Qué pasa Cracks del Fitness? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal un día más Aquí traigo a mi hermanito, a Estricto ¿Y qué es lo que pasa? Que es que el otro día hicimos pues un preguntas y respuestas en Instagram Y como no lo hemos contestado hemos dicho Oye, vamos a subirlo aquí al canal que además yo quiero que él participe más Como cada día somos más y por eso estoy diciendo lo mismo Ya hemos pasado los mil suscriptores, mil Cracks del Fitness que estáis ahí dando apoyo Pues quiero también a él que le conozcáis que realmente es el motivo por el que empecé en todo esto Y ojito, hoy es su cumpleaños, o sea, vaya pedazo de regalo que os está pidiendo 28 años, 28 motivos para que me elijáis como el Crack de Montero Es el Crack del Fitness primordial, es la referencia Así que nada chicos, vamos a empezar con las preguntas que nos habéis hecho Y vamos a intentarnos placerarnos mucho Porque nos gusta hablar y si no este vídeo puede ser dos días y medio Arrajar y no acabamos Así que nada, la pregunta que nos han hecho la primera es ¿Quién empezó antes con el tema del fitness? Pues bueno, la respuesta es obvia, el mes saca cuatro años Y tengo que decir que él fue el principal motivo por el que yo me metí en todo esto Porque bueno, ¿tú en qué año empezaste? No me acuerdo, yo tengo 28, empecé con 17 años, ya hace 10 años y medio, 11 Entonces año pues resta, 2010, 2009 más o menos Yo tengo que decir que empecé, diría que hoy mismo hace 7 años Fíjate por dónde y cómo pasa el tiempo Entonces yo empecé porque bueno, pica, él ya estaba yendo bien Yo a lo mejor tenía una vida en la que no estaba a gusto, era bastante joven Y estaba un poco desorientado y aposté por ello Porque joder, a mi hermano le va bien y es algo que me gusta Pues voy a meterme con ello Así que nada, segunda pregunta ¿Os habéis planteado hacer un canal conjunto de fitness al estilo Buf Dudes? No sé, bueno, es que no Tú no sé si las conoces Yo no sé lo que es, pero no sé si las digo tú Nosotros como referencia sí que es cierto que hace años estaban los míticos Sweetabrodes Que igual algunos de vosotros les conocéis Y sí que les teníamos un poco en la mira Pero la verdad es que este es mi canal Pero la idea es que, bueno, él participe cada vez más Y él fuese la segunda persona, digamos, que más salga en el canal O sea, tampoco me importaría que haga él algún vídeo solo Y bueno, son cosas que hay que ir viendo Pero quiero que le sigáis en Instagram Su Instagram es Stricto Fitness Y que le tengáis en órbita, ¿vale chicos? A ver, tercera pregunta ¿Qué consideras clave para mantente disciplinante y constante hacia tus objetivos? Precisamente tener marcado un objetivo claro Saber que vas a tener altibajos Pero no perder el foco No depender siempre de la motivación Porque cuando la motivación no esté Tienes que ser disciplinado Y continuar hasta que consigas lo que te has propuesto Porque no todos los días van a ser fáciles Ni un camino de rosas Pero al final hay que seguir Todos los días si es realmente tu prioridad Y lo que te motiva y deseas Sí, eso es así O sea, al fin y al cabo Eso es un tópico, ¿no? Lo de cuando no esté la motivación está la disciplina Es muy cierto Pero bueno, yo en mi caso al principio Tilea disciplina Tengo que decir que cuando me metí en el tema del fitness Para mí fue una vía escape No me molaba una mierda Porque este cabrón de aquí Estaba empezando y ponía unas dietas horribles Efectivas Pero imaginaros En plan, claras de huevo Yo iba a lo mejor al instituto Y me llevaba a mi sándwich de pan integral seco Con lomo Con aceite Con almendras Y realmente yo sabía que lo quería conseguir No me gustaba Tampoco os creáis que Bueno, iba mucho los días de pirma Me saltaba alguno Claro, tenía 17 años Pero yo empecé a ver la evolución Porque tenía claro que quería conseguirlo Yo creo que eso es la principal diferencia Porque cuando tú no crees en lo que estás haciendo Un crack del fitness Probablemente no lo consigas O sea, cree siempre en ti mismo De verdad te lo digo Y bueno, siguiente pregunta ¿Qué opinas del Animal Cat? BCAA y Glutamina Y proteína 0% ¿Es bueno combinarlo en definición? Realmente da igual el nombre comercial del producto En vez de Animal Cat Si es un termogénico al final Ni siquiera Que tomes cafeína Pues toma el café Extracto de té verde te puede ayudar Luego el tema de BCAA y Glutamina No gastes el dinero en ello No Por lo general Si tienes una dieta bien estructurada Con la suficiente proteína de calidad Que ya cubre tus requerimientos Te lo puedes ahorrar En todo caso la Glutamina Tomarla en ayunas Para el tema del tracto digestivo Y favorecer la microbiota intestinal Proteína 0% Proteína 0% no existe Pero la proteína en polvo Es un alimento como tal Y la puedes utilizar Para llegar a tu requerimiento diario Si no llegas Mediante los alimentos Y siempre es una buena inversión Entonces Eso ya depende de tus prioridades También Yo hoy por hecho Que cuando dices lo de proteína por 0% Imagino que te refieres A una ISO De muchísima calidad Pues a ver Yo si no tienes problema económico Si que te la recomiendo Pero si no es tu caso Con una proteína normal De verdad Que no necesitas más Y si encima También te cuesta adquirir Una proteína Porque a lo mejor Eres un chaval Y no tienes mucho dinero Con la comida Tienes más que suficiente Es que El marketing hace mucho año Y a veces creemos Que la suplementación Es un mundo Es una maravilla Y nos va a hacer ponernos enormes Porque vamos a ser unos cracks Del fitness supremo Y la verdad es que No sé si Esto es día sí Día también La general Lo más importante Es la nutrición En el entrenamiento El descanso En conjunto Y un poquito De suplementación Eso es Me preguntan ¿Qué aconsejáis? ¿Ejercicio de día o de noche? ¿Hay alguna diferencia? Realmente Le aconsejo que lo hagas Cuando mejor te venga Cuanto más adherencia Genere a tu ritmo de vida Depende de tu trabajo De tus estudios De tu organización Y ya esté Que no le des mucha importancia Aldo y punto Yo le daría mucha importancia Por ejemplo Estos dos últimos años Yo estaba yendo a la universidad Tenía un gimnasio Al salir de clase Y entrenaba sobre las tres Y ya Bueno Era un horario Que nunca había entrenado Pero bueno Digamos que hice rutina Y me acabó encantando ese horario Y bueno Al principio cuando entrenaba Tenía la manía De entrenar a la última hora Porque me sentía Digamos con más energía Por todas las comidas Que había hecho a lo largo del día Como que tenía más nutrientes En el cuerpo Entonces pues bueno Sí que va a depender principalmente De cuando tú te sientes Estás más cómodo Al fin y al cabo Esto se traduce en eficiencia Entonces no le des especial importancia Cuando tú te sientas enérgico Y que es tu momento Aprovechalo Dejémonos de tecnicismos Luego preguntan ¿Mejor suplementación Durante el entrenamiento? Sinceramente No es necesaria ninguna Suplementación Durante el entrenamiento La mejor suplementación Quiero que diga la verdad Agua y sal Y como no vas a tomar agua Con sal O está mal Acuarius cero Depende O normal Según tu requerimiento calórico Con un par de gramos De sal rosa Al Himalaya Y luego ya Depende del nivel Que tú tengas como atleta De la condición física Y del objetivo en el que estés Si quieres rezar el rizo Ya puedes meter un carbohidrato líquido Unos aminoácidos esenciales Eso ya va a depender De realmente De cuánto de prioritario Sea para ti Tu objetivo Cómo seas avanzado La implicación que tengas Lo duro que entrenes Las ganas Tu economía Un montón Pero necesario Nada Eficiente Todo lo mencionado A mí si me preguntas Cuál es la mejor suplementación Durante el entreno Te voy a trolear un poquito Y te voy a decir Que unos buenos cascos de música Una buena lista de reproducción Como la que tengo aquí en Youtube Que se llama Stricto Sound O también la tienes en Spotify Y una buena ropa Que te veas Y te sientas un verdadero crack del fitness Y no te lo digo de broma Porque eso a ti también te pasa No es lo mismo Y al principio yo recuerdo Que cuando entrenaba Utilizaba la típica ropa La mejor que tienes En plan para entrenar Y dices Ropa de entrenamiento Ahora es curioso Pero la ropa de entrenamiento Casi se ha vuelto Esta ropa más chula Porque te ves mejor Te luce más Y eso pues Lleva una motivación intrínseca ¿Cierto? Si Lo que hace es impulsarte Que si tú estás entrenando Te ves congestionado Y te ves bien Y llevas ropa chula y tal Te motiva si quieres más Entonces al final Es una buena inversión Que te va a hacer dar Más de ti Y eso cuando estás entrenando Y de repente estás en el aleatorio Y pones una mítica canción Que te rompe Y que te motiva Y que te quieres comer el mundo Eso de verdad Que es una buena implementación Y no es broma O sea Esos son puntos a añadir Pero como él decía Si bueno Si tienes dinero Y eres un atleta avanzado Pues carbohidratos Aminoáceos Hay cosas que te van a venir bien Pero para mí Es más secundario Luego nos preguntan ¿Sois felices con este estilo de vida? Un abrazo Hombre Pues más que felices Realmente es que es Tu forma de vida Es ya Algo que tienes tan intrínseco Tan adquirido Y que va tan dentro de ti Que ya no te paras ni a pensar Si te hace feliz Me ha copiado la palabra Intrínseco Lo haces por inercia Porque realmente en su día En sus inicios Fue lo que te hizo feliz Y has desarrollado el hábito De ser feliz con ello Pero ya no me para pensar Si me hace feliz o no Es que no sé vivir de otra manera Es mi trabajo Es mi pasión Y es lo que hago día a día Es más simple que todo eso No tengo mucho que añadir al respecto Es que estoy muy de acuerdo con él Ya es como parte de tu ser Entonces Si es así Es porque tú has querido meterlo en tu vida Y porque te hace feliz Y si algo no te gusta Pues evidentemente Vas a intentar Vas a intentar escapar de ello Si no te suma Que aparte Bueno Para aumentar la fuerza y masa muscular Debo centrarme más en el peso de mancuernas O en repeticiones Se puede hacer de las dos maneras Pero por norma general Obviamente para ganar fuerza Vas a tener que entrenar En rangos de fuerza Con progresiones Con sus escalas de entrenamiento Con su planificación Entonces te tienes que enfocar Pues en el trabajo de fuerza Básicamente Y suele ser combinación de barras Sobre todo Y algún ejercicio accesorio con mancuernas también Si Digamos que ambos caminos conducen a Roma Si en tu caso quieres ganar fuerza Nuestra recomendación sería Que te centres en ejercicios básicos A pocas repeticiones Con descansos largos Pero también A la larga Si vas haciendo más repeticiones También indirectamente Vas a acabar ganando más fuerza Pero bueno Yo en mi caso Esto al fin y al cabo Es la sobrecarga progresiva ¿No? Como te decía Ambos caminos conducen a Roma Pero en mi caso Bueno Me motiva y me gusta más Intentar tirar cada vez Un poquito más pesado Y una cosa Un breve inciso No sé decir ejercicios básicos No existen ejercicios básicos Son multiarticulares Ejercicios que implican mucha musculatura Porque básicos ¿Para qué? Si tú no vas a competir en powerlifting Para ti no existen unos ejercicios básicos Serán aquellos En los que tú quieras mejorar en fuerza Entonces que selecciones ejercicios Que impliquen mucha musculatura Y te hagan más fuerte Bueno Está bien dicho Eso es el concepto Eso es Ejercicio multiarticular Luego nos preguntan Para aumentar la fuerza De masa Perdón Quería saber cuántos días a la semana Es bueno entrenar Saludos desde Argentina Eso no te lo puedo responder Es muy subjetivo Tú tienes que tener un volumen de entrenamiento Que sea eficiente Para tu desarrollo muscular Y lo puedes repartir en 3 4 5 O 6 sesiones Depende del tiempo que tengas De tu disposición Y de las ganas que tengas No es lo mismo meterte 4 sesiones Ultra largas Que 6 repartidas Yo prefiero ir 5 días La verdad Pero hay gente que puede ir 3 Otros 6 Otros 4 Depende de tus posibilidades Y luego de cómo quieras tú repartirlo Entonces Eso no existe una respuesta universal Cada caso es un mundo Y el principio de individualidad manda Eso es principio de individualidad Tenéis que entender Que cada atleta Necesita Tiene un requerimiento diferente Yo os pongo mi caso Muchos de vosotros Cracks del fitness Me seguís Y sabéis que Bueno Lo tenéis en el vídeo anterior Acabo de empezar con Iron Masters Es mi nuevo preparador Y bueno Estuvimos hablando Respecto al tema del entrenamiento Y habíamos acordado Un entrenamiento de 4 días ¿Cuál es el problema? Que el volumen de entrenamiento Se hace bastante pesado Y bastante largo Yo por ejemplo Cuando empecé entrenando Él también Tienes una motivación de locos Bueno No te importa entrenar 3 horas Vamos Es que yo Lo que hiciese falta A día de hoy Hago un poquito más Por la intensidad Y la eficiencia Y no me gusta Si estoy más de una hora y media Entrenando Es como que ya me empiezo a rayar Entonces En vez de 4 días Lo hemos distribuido en 5 Para que sea más corto Pero más intenso Ya sabéis A veces más no es mejor Más vale calidad que cantidad A mí me pasa lo mismo No me gusta estar en el gimnasio Más de una hora y media Me sale duro Al final Es que si realmente Entrenas fuerte e intenso Llega un momento Que el fuelle El nivel energético Y todo Va disminuyendo Y no puedes No puedes estar 3 horas Entrando al máximo nivel Porque no lo aguantas Solo haces al principio Con toda la ilusión del mundo Porque no entrenas fuerte En la vida Es justo Es así Completamente Bueno Luego nos preguntan Consejos o opinión Para estudiante de nutrición Que quiere especializarse En nutrición deportiva ¿Tú qué le dirías? Que hagas Que seas muy autodidacta Que busques buenas fuentes En internet Y si quieres hacer formación complementaria Está bien en España Un instituto que se llama ISNS Que es online Tiene mucho También hoy día Tienes formaciones En SCA Es más enfocado Al entrenamiento personal Entonces para nutrición deportiva Realmente Me centraría en Sacarme titulaciones variadas De ISNS Y alguna federación más Que ahora mismo no recuerdo Si te soy sincero Porque yo prefiero ser autodidacta Hoy en día tienes un montón De contenido en Instagram De gente que se dedica a eso Y comparte Tienes divulgadores Tienes youtubers Entonces Sin gastarte un solo duro Puedes aprender muchísimo Sin ir más lejos Y yo no soy de compartir mucho Pero por ejemplo Tienes a Héroe Fitness Que comparte buena información Tienes también al conocido Eneco Que me puede gustar más o menos Pero también divulga mucho Si quieres comer flexible gente A lo mejor como el Corbacho Exacto Que te van poniendo Pues no Nutrición más flexible Exacto Entonces en internet En Youtube sobre todo Tienes un montón de personas Que están dando información Gratuita y de calidad Ahí puedes aprender muchísimo Vamos yo en mi caso La titulación que me he sacado Es de acondicionamiento físico Pero estoy muy de acuerdo con él Que a mí bueno Me gusta aprender pues Leyendo Alguien digamos Que sabe más que tú Pues en parte de esa información Digamos que nosotros Somos autodidactas En el campo de la nutrición Se nos da muy bien Pero él es muy bueno También recuerda Que estamos trabajando De manera conjunta Y que en caso de que tú Busques un preparador Alguien que te asesore Nutricionalmente Del entrenamiento Y sobre todo Él y yo destacamos Por la flexibilidad que damos Ni él ni yo Somos partidarios De una alimentación aburrida Si que es cierto Que hay momentos En los que tienes que Seguirte más a un plan Depende del objetivo Que tengas Pero esto es un estilo de vida Al fin y al cabo Que tiene que molar Siempre digo la misma frase Si no te gusta No merece la pena Porque es que Tiene que mejorar La calidad de tu vida Así que no lo vas a sostener En el tiempo Lo vas a adondrar Eso es Bueno y nos dicen Y no es pregunta Pero seguido así Que sois una fuente De inspiración Y motivación enorme Y de calidad Pues muchas gracias Yo siempre agradezco Mucho a las personas Que tienen buenas palabras A decir los demás Hablan mucho De su calidad humana Porque normalmente El mundo se llena De gente envidiosa Que critica a los demás Por envidia Completamente No por crítica Constructiva ni objetiva Entonces al final Una persona que habla bien De los demás Suele ser una buena persona Entonces Eso te hará llegar lejos Y enfocarte en trabajar duro Y hacer las cosas bien Completamente Yo tengo que deciros En mi caso por ejemplo Que este vídeo va Destinado a mi canal de Youtube Tengo que decir que Cuando veo que hay likes Es triste Pero es que es cierto Esto es una red social Entonces si yo veo Un compromiso por vuestra parte Que cada vez os estáis suscribiendo Más personas Que por cierto Muchos de vosotros Estoy viendo que veis los vídeos Y no os suscribís Tiraos el rollo Tenéis ahí el botón Aunque no lo creáis Es así A mi por ejemplo Me hace feliz Yo veo un comentario O alguien que coge Me esquiva el direct Y me dice Que le he podido llevar A cambiar la vida O que estaba pasando Un momento muy malo Y que le he podido ayudar Que a él también le pasa muchísimo Que lleva más trayectoria que yo Eso cuidadito No sabéis el peso No sabéis el peso que tiene Y la fuerza que te da Y te hace seguir Con más fuerza Con más energía Con más ganas Entonces se agradece siempre El apoyo Si realmente así lo sientes Que vivimos en un mundo En el que la gente Se reprime mucho Incluso puede pensar positivo Y se calla Cuando lo más bonito Es reconocer las virtudes propias De los demás Y ser sincero Entonces Si te gusta esto Dale like Inscríbete Suscríbete Venga La final de eso es lo importante Yo no soy youtuber Esto tampoco estoy muy alto Está en proyecto Va a empezar a manejarlo Sí Pero eso Es de calidad humana Y la verdad es que Se agradece muchísimo Así que no lo olvides Deja tu comentario Que te parece el vídeo Y como no somos perfectos Tampoco lo intentamos También críticas constructivas Si es que estamos empezando en esto Pero con tu apoyo Seremos más fuertes Eso seguro Siguiente pregunta ¿Cómo recuperarse físicamente Después de esta cuarentena? ¿Algún consejo? Muy sencillo Tienes que empezar a comer bien A llevar una nutrición Acorda a tus necesidades Que te guste Que sea sostenible en el tiempo Que te genere adherencia Que tenga un buen reparto nutricional De macros, calorías y demás Y tienes que hacer deporte Lo que te guste Da igual Si no te gusta el gimnasio Haz artes marciales Sal a correr Monta en bici A natación Pero tienes que mantenerte físicamente activo Y comer saludable Y ya está Y el objetivo ya depende de ti Y de tu disciplina Y de lo que te guste Eso es así Y como todo Esto es un hábito Al fin y al cabo Yo por ejemplo Venía de entrenamientos Como todo el mundo Más intensos Más duros Más pesados Y aquí he estado entrenando Literalmente Os lo voy a enseñar Con unas mancuernitas Nos montamos ahí Un espejo Como bien pudimos Y evidentemente Pues no es lo mismo Yo noté Que perdí Evidentemente Como esa calidad Esa forma Sobre todo Esa intensidad Pero no lo abandoné Y bueno ¿Qué es? Lo dejas a mojor Por un momento Pero a veces un paso atrás Luego supone una zancada Lo vuelves a coger Es querer hacerlo Y ponerte manos a la obra Así que a veces Nos complicamos demasiado Para respuestas En mi opinión Tan evidentes Pero bueno Siguiente pregunta Nos dicen ¿Qué porcentaje de chocolate El 70% Y cantidad comer por la noche? Estas preguntas No tienen una respuesta No la tienen Depende de tu requerimiento calórico Y tus necesidades Entonces yo no te puedo decir No sé cuántos gramos de grasa Consumes a lo largo del día Entonces depende Depende de los que te queden Igual va desde 10 gramos Hasta puedes tomar 30 o 40 Al final dependerá De tu requerimiento calórico Y de tu distribución De las comidas Y de todo Pero vamos Que puedes tomar seguramente Estés en la fase En la que estés No creo que vayas a competir La semana que viene Te puedes tomar un par de onzas Que son 20 gramos Por la noche Y no va a haber ningún problema Pero intenta trackearlo Saber tus requerimientos Llevar un seguimiento Apuntar lo que comes Y observar tus cambios Tus progresos Y analizar ¿Qué es lo que tienes que hacer? Además bueno En concreto en tu caso Que eres una mujer Imagínate que pongamos Pesas 50 kilos Y pongamos que no has consumido Ninguna grasa A lo largo del día Lo que quiero decir De macronutriente y grasa Que llevas 0 gramos Pues a lo mejor Puedes tomarte Una muy buena cantidad De chocolate Pero no es lo mismo Que si hubieses comido fuera Hubieses cumplido Prácticamente todas tus comidas Y a lo mejor Esos requerimientos Ya los has llenado Entonces Ahí no puede entrar El chocolate Es que todo depende De como te organizes Eso va a ser La principal diferencia Vamos Luego Nos preguntan ¿Tenéis problemas en las rodillas Por los pesos que usáis? Yo realmente no Porque tampoco considero Que entreno excesivamente pesado No me dedico al powerlifting Algún turismo Entreno con el peso Que considero que es necesario Para que me genere adaptaciones Para que me estimule Me permita el desarrollo muscular Y jamás He tenido ningún tipo de problema En las rodillas Tampoco voy a reconocer Las piernas Tampoco son muy fuertes Tengo que darle más enfoque Más trabajo Entonces por eso No he sufrido ningún problema Sí Yo igual Vamos Nunca Gracias a Dios Nunca he tenido ninguna lesión Los dos únicos momentos Quizás en los que Bueno Pude estar un poquito más perjudicado Nunca he tenido un palón como tal Ni una rotura Ni nada Pero fue después de competir A mí que siempre me ha motivado El bueno Más o menos tirar fuerte ¿No? Recuerdo haciendo un press militar Después de entrenar Que O sea de competir Que entrenaba un poquito más light ¿No? Por llamar de alguna manera Mis articulaciones No estaban preparadas Lógicamente Yo fui a por las cuernas enormes Y en un mal movimiento Pues Medio tortícolos Y una semana horrible Y también haciendo sentadillas También después de competir No estaba preparado Y bueno Me dio lumbagia Durante una semana Y no mola nada La verdad Pero bueno Nada serio Vamos Luego también nos dicen ¿Qué los inclino hacia esta disciplina? ¿Cuál es su mayor proyecto O sueño al futuro? Realmente todo el mundo Que empieza en el fitness Seamos honestos Y sinceros Es porque quiere cambiar Una realidad que no le gusta Que tiene un físico Que quiere No hay falta decir la palabra cambiar Que quiere mejorar Puede que incluso Te sientas bien contigo Pero proyectes un físico más musculado Que te gustaría alcanzar Ya sea porque has visto dibujos Superhéroes O porque has visto revistas Y te ha gustado un físico de portada Entonces sea el motivo que sea Lo que te lleva a comenzar en el fitness Es mejorar tu físico Y aumentar tu cantidad de masa muscular Tu condición Y tener menos porcentaje de grasa corporal Entonces eso es lo que me motiva A mí, a él y a todo el mundo O sea a todo el mundo Incluso veías películas de Arnold De Terminator Y decías Joder como mola Me encantaría estar fuerte Algún día Ni siquiera digo como él Pero ya te gustaban los físicos musculados Entonces tú vas a entrenar pesas Para ponerte fuerte Y que diga que no Y que es por salud Lo siento pero miente Dragon Ball también E incluso la WWE Que tampoco es que lo viésemos mucho Pero molaba Tú ves a John Cena Ves a alguien como con autoridad Representativo Fuerte Y motiva Es una cosa que gusta Físicos imponentes Y unos más bonitos que otros Más estéticos o menos Eso vale un gusto Pero al final te gusta Lo bonito Lo atractivo Lo visual Evidentemente La estética es algo Que siempre premia Que se valora y gusta mucho Pero bueno También se valora muchísimo Cuando tienes esa capacidad De percepción De no juzgar Que dos personas Cuiden su físico Y eso no quiere decir Que tengas carencias En otros apartados O sea eso es muy importante Que ya sabéis Que en este mundo De tema físico Hay mucho estereotipo No preocupar Porque mucha gente dice Que por estar fuerte Eres un imbécil O que es corto mental Y eso no es verdad No podemos meter a todo el mundo En el mismo saco Hay gente encantadora Igual que hay gente Que no es encantadora Entonces Como todo Pero bueno También nos había preguntado Que tu sueño ¿Cuál es tu mayor proyecto Sueño Azutra? Sinceramente Vivir de lo que estoy viviendo ya Con mayor cantidad de ingresos Mayor número de clientes Y mayor número de clientes No para tener más ingresos Sino para poder ayudar todavía A mayor cantidad de personas Y sentirme autorrealizado Y feliz con ello Y al final Mi misión en esta vida Es dedicarme a lo que me gusta Y dedicándome a lo que me gusta Poder vivir Ya está Simplemente ese es mi objetivo Mientras trabajo En lo que me apasiona Poder ir a entrenar cada día Poder ir a seguir mejorando Mi físico Tener salud Que esté bien mi familia Y si tengo pareja o no Pues estar a gusto Con la persona con la que estoy Y ya está Ese es mi objetivo A medio y largo plazo Si yo muy parecido a él Pero bueno Yo digamos que El término que emplearía Sería emprendimiento personal Ahora mismo por ejemplo En el nivel a el que estoy No me lo imaginaría Sinceramente hace 5 años O cuando empecé este proyecto No imaginaría que podía llegar A donde estoy ahora Y tampoco es que haya llegado lejos Pero ha superado esas expectativas Entonces una vez Ya estoy en este nivel Evidentemente Pues quiero conseguir más Bueno Crash del Cienda Seguimos aquí Que se ha cortado Se ha sobrepasado los límites Según la cámara Pero lo que os estaba diciendo Que bueno En febrero os quiero dar una sorpresa Estoy trabajando en un proyecto Súper súper interesante Que bueno A veces las cosas se ponen Un poco complicadas Pero bueno Yo voy a luchar por ello Ahora mismo Esa es mi máxima ilusión Pero sobre todo Emprendimiento personal Entender que al fin y al cabo Digamos que somos como Yo siempre digo lo mismo Asocio a que somos empresas ¿No? Entonces la idea es intentar potenciarnos Nosotros mismos Para ver que podemos conseguir Y que legado ¿No? Podemos construir Y bueno La última pregunta que nos hacen es ¿Qué suplemento recomiendas Para definir sin perder masa muscular? El mejor suplemento que tienes que hacer Es una nutrición correcta Y un entrenamiento correcto Y eso es la base De todo Es el 100% Suplemento y todo lo demás Es un 0,001% Entonces lo mismo de siempre Lleva una buena nutrición Un buen entrenamiento Si no sabes hacerlo Gástate el dinero En contratar a un profesional Que te lleve el grueso del éxito Que es el 99% Que es la nutrición El entrenamiento Y que te guíen Cómo descansar correctamente Y que te paute los suplementos Que necesitas Que a fin de cuentas Con dos o tres cositas Vas a funcionar Si estás comiendo bien Entrando adecuadamente Si es que no da falta Comerse tanto la cabeza Lo que pasa es que Todo el mundo Queréis buscar la píldora mágica Que no existe Y tratáis de suprimir el esfuerzo Con algo que se paga con dinero Y se introduce en la boca Y tardas 10 segundos en entregarlo Lo siento Así no van las cosas Él el primero Y yo también Ojo Yo soy el primero Yo soy el primero Que no tenía un duro A lo mejor llegaba a Reyes En nuestro cumpleaños En nuestra paga Íbamos a por el mejor suplemento El más caro de todo Sin decir marcas Aquel que tenía los ingredientes Más raros de todos Porque te imaginabas Que ibas a botar Que ibas a tener Una congestión de locos Yo soy el primero en consumirlo Es normal Pero ahora mismo Nuestra posición Que decimos también Que trabajamos con una marca No es necesario Si tú sabes que das el 100% Sí Yo te digo Es un buen momento Aprovechalo Porque realmente Vas a ver ese beneficio Pero si no es tu caso Ahorra ese dinero Y gasta lo en otras cosas Que no te merece la pena También da un punto de decisión El hecho de que los consumíamos Pues que nosotros los consumíamos Ya haciendo la nutrición correcta Y ya Si no entrenábamos fuerte Porque era hace años Y no sabíamos tanto Por lo menos le poníamos ganas Entonces por lo menos Estábamos dando El máximo posible En la nutrición Y en el entrenamiento Entonces eso te permite Que te sumes ese suplemento Pero si no entrenas Adeguadamente Y no comes adecuadamente No busques ningún milagro En un suplemento Porque jamás lo vas a obtener Te vas a estar el dinero Y te vas a frustrar Vas a coger rechazo del fitness Vas a empezar a criticar A las personas Que están físicamente mejor que tú Porque hacen lo que tú no haces Entonces al final Vas a acabar mal Entonces respondiéndote Muy brevemente Pues si te tuviésemos Que decir unos suplementos Para definir nosotros Te decimos lo mismo Caffeína y extracto de té verde Básicamente por Digamos porque te acelera El metabolismo El extracto de té verde Antioxidante De verdad Y bueno Te va a ayudar Omega 3 por salud Una creatina monohidrato Creatina para lo que dices Mantener masa muscular Para intentar mantenerla Pero entiende que Con la definición muscular Vas a acabar Evidentemente Perdiendo masa muscular Es así O sea es así Al igual que cuando Haces volumen No me quiero tapar Pues nada Volumen Es que una cosa va De la mano de la otra ¿Entiendes? Así que nada Cracks del fitness Bueno Esperamos que os haya gustado Este vídeo La verdad es que Bueno no sé si tú Te has sentido cómodo Creo que sí Yo estoy muy acostumbrado A ver la cámara Yo también la verdad Y cada vez nos notamos Más fluidos Entonces lo dicho Cualquier recomendación Que tengáis Por cierto Que no se me olvide Quiero hacer un vídeo Muy diferente Y es que me gustaría Conoceros a vosotros Tanto chicos como chicas Por favor Tiraos el rollo Escribidme A mi Instagram personal Y enviadme alguna foto vuestra Porque quiero hacer Un reaccionando A mis suscriptores Me apetece ver Que no soy su número Sino qué tipo de personas Hay detrás Y oye Poder seguir creciendo En esto Así que nada Muchísimas gracias Cracks del fitness Pero todavía no nos vamos Espera Quédate aquí Aprovecho para deciros Que si tenéis cualquier Tipo de duda Nos las dejéis en comentarios Que encantados Las responderemos Cualquier tema Que queráis sugerir Del que Quiera hablar mi hermano Que quiera colaborar Que yo también Sabo en él Que os suscribáis El canal Es decir Que participéis Que seáis activos Y que dos personas Después de daros lo mejor Pues lo agradezcáis Con vuestros actos Y vuestros gestos Eso es El crack del fitness Como decíamos Hoy es el cumpleaños De Guillermo Toma Tío Vaya Vaya Un regalito Eso es Vaya pedazo de regalo Vaya como se portan Aquí los cracks del fitness Macho Vamos a ver lo que es Porque sinceramente No tengo ni idea Pero vamos Si pone especial delivery Que yo no soy inglés Creo que es una entrega especial ¿No? Eso es Eso es Así que ábrelo Que los cracks del fitness Vean el pedazo De regalo Que te ha hecho Un pedazo de regalo Que te ha hecho un pedazo de building Madre mía A ver A ver si se lo ocurra Ahora le puntúo Y os digo la realidad Detrás de la cámara Y también vos duerme Decid si os gusta Oye Yo creo que va a estar bien Macho No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abrimos la caja Oh Madre mía Tiene esta forma Sinceramente Espero que no sea un libro Porque no tengamos de leer A ver Veamos 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 Wow Wow Bueno De momento Una mascarilla De Gianni Cavana Que está aquí Os la enseño Viene bien Porque por lo menos Es un diseño Un poquito más exclusivo Y Y Y Exclusivo Esto Mola bastante La verdad que Un diseño bastante chulo Como podéis apreciar Gianni Cavana Y Tiene aquí Unos rotos en la rodilla Que se me gusta La verdad Y la parte de atrás Así que esto seguro Que va a quedar Niquelado O sea Va a quedar Perfecto Y aprovecho Y os enseño La mascarilla Porque la verdad Es que tienen Un flow curioso Está muy Muy top Esta es nueva A mi me dieron otra Pero bueno Mola Mola muchísimo Así que nada chicos También deciros Que si en este caso Queréis apoyarme Trabajo con esta marca de ropa Con estos pantanos Que acabáis de ver Con este polo Tan jugoso Tenéis Bueno En la descripción del vídeo El acceso al link De la marca de ropa Que me patrocina Yannickabana Rony Roman Bueno la página Es hubo online story Con el código Estricto10 Recuerda que estás apoyando A los cracks del fitness Concretamente a mi Que me encanta vestir esta ropa Y de verdad Que me haría muchísima ilusión Cuando nos enviáis También capturas De que nos estáis ayudando También con estas cosas Ese valor Porque la verdad Es que nosotros Bueno en ese sentido Venimos desde abajo Nos hemos currado muchísimo Las cosas Y mola cada vez Intentar ser mejor Así que nada No nos entretenemos más Bueno Un saludo con el regalo Que me ha encantado Lo he dicho No me lo esperaba O sea que es Un buen regalo Te quiero mucho ya Lo sabes Es un buen regalo Cuidado a tus seres Y antes un doble viso Para que vean Que estás hecho Esta cámara Yo soy muy blanco Pero bueno No pero vaya porras No se llaman la cosita Tenemos que medirnosla A ver yo Bueno yo ya lo he hecho cuatro veces Pero bueno Lo he dicho Nos vemos Cagatifintes